A las 13 va pa'l beauty, a las 4 va pa'l mall, pa' eso de las 5 está vapor. Se hizo la boobie y el booty, viste de Cristian Dior, activa a todas sus amigas como un col. A bebecita, bebe link y bebe wiki, fuma marihuana y también se mete piki, senda bella con la friki, tona friki, friki, en media senpai, adicta a friki. Le mete link, le mete el wiki, fuma marihuana y también se mete piki, senda bella con la friki, tona friki, friki, en la cama una salvaje y la castigo con mi riki. Baby toma dos cholis, en un vaso de lindan, toma puertas que un tatín, en la cama ella tiene el swing, con el pelo saiyajin, en el eso dando vueltas con mi queen, no la mide pítate el motín. Wiki toma toma, taque dale en coma, ojo chiquitito falta que hable en otro idioma, con sus posiciones parece de goma, a mí me encanta cuando llama pa' que llegue y me la coma. Le mete link, le mete el wiki, fuma marihuana y también se mete piki, senda bella con la friki, tona friki, friki, en la cama una salvaje y la castigo con mi riki. La bebecita bebe link y bebe wiki, fuma marihuana y también se mete piki, senda bella con la friki, tona friki, friki, en media senpai, adicta a mi riki. Una bellaca, chingamos en la sala y en la maca Recostao de la butaca, encima de toda la paca 512 pa'l sistema y media flaca Y te meto to'a la noche Ponte en cuatro mami pero en tacas De Giuseppe y yo soy el que la reparta To' el peti